Vamos a conversar con la Ministra de Educación de la Provincia de Santa Fe, Claudia Balagué. Hola, buen día. Vamos a, bueno, queremos saber cuál es la relación del Ministerio de Educación y la provincia con este proyecto de tramas digitales. Bueno, este proyecto del Ministerio de Educación, tramas digitales, precisamente quiere conjugar el trabajo de las nuevas tecnologías aplicadas directamente en el aula, con los chicos, con los docentes, con la necesaria capacitación docente, porque hoy también decimos los chicos manejan mejor las tablets a veces que los docentes, entonces queremos que estén al mismo nivel, que se capaciten, que trabajen en conjunto y que también los docentes puedan producir contenidos digitales. Hoy sabemos que es un trabajo muy participativo, muy creativo, que estamos impulsando desde el Ministerio y que en esta muestra que hoy desarrollamos, que llamamos Plaza Digital, estamos mostrando cómo desde el nivel inicial hasta el nivel superior, por supuesto pasando por el primario y por el secundario, los docentes se comprometen, participan, crean, desarrollan nuevas alternativas pedagógicas y fundamentalmente motivan a los chicos, porque sabemos que esta motivación, sin lugar a dudas va a redundar en la calidad de los aprendizajes, en que los chicos quieran estar en las escuelas y quieran estar con alegría y aprendiendo, así que fundamentalmente los últimos resultados que hemos tenido este año de cómo mejoramos la inclusión de los chicos en la escuela, la calidad educativa en el nivel secundario, que es el que más nos preocupó a todos estos últimos años, creo que está demostrando un avance significativo, como todas estas propuestas están repercutiendo, como hoy los resultados de las pruebas nacionales de evaluación, dan que Santa Fe tiene una mejora muy significativa en la calidad de los aprendizajes, por encima de la media del país, fundamentalmente en las cuatro asignaturas centrales, que son matemática, lengua, ciencias sociales y ciencias naturales, y cómo también logramos disminuir la deserción en el secundario, desde el año 2013 al 2014 en un 2%, que puede parecer una cifra chiquita, pero para educación son 4.000 chicos, 4.000 chicos que antes no estaban en la escuela y hoy están. Así que, bueno, muy buenas noticias y vemos este clima de alegría, de festejo, de trabajo colectivo, que es lo que nos está demostrando un avance de Santa Fe en todo lo que es educación. Yo quería saber si esto se está desarrollando en toda la provincia, si esta plaza digital que vemos aquí es la primera o la primera de una serie que viene. Es la primera de una serie que estamos desarrollando, pero un poco es el cierre del año de una cantidad de trabajo que viene haciendo tramas digitales a lo largo y a lo ancho de la provincia y durante varios años de trabajo. Así que lo que estamos mostrando hoy es lo que logramos con todo este trabajo y en todas las escuelas santafesinas en las que estamos desarrollando el programa. Así que seguramente cada año tendremos un cierre de estas características y cada año será más masivo y cada año será mejor, porque de eso se trata, de seguir avanzando. Muy bien. Muchísimas gracias. Conversábamos con la Ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, Claudia Balagui, aquí presentando lo hecho durante 2014 en este programa Tramas Digitales, que se presentó en Metropolitano, Rosario, con todo un despliegue demostrativo y un área expositiva que se puede visitar, bueno, por supuesto con el contexto de muchas escuelas en este momento, profesores, docentes de distintos niveles, recorriendo las muestras, de cómo se ha ido aplicando la tecnología, las tramas digitales, la informática, en las distintas materias y proyectos educativos. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, para NuevaRegión.com. Gracias. Gracias. Gracias.